Bueno, ya estamos aquí en Francamente, Kenia Velásquez, que esta vez tienes una entrevista a Control Remoto. Así es, via Skype. Buenas tardes. Pues nos está Aranzasú Núñez para invitar a los escritores de Guanajuato y bueno, donde quiera que nos vean a participar en el Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila. ¿Cómo estás, Aranzasú? Hola, Kenia. Pues Sam, qué gustazo saludarles. Gracias por invitarme a conversar con ustedes. Gracias, Aranzasú. Soy Aranzasú de Cuellar. Oye, Aranzasú, pues cuéntanos un poco la historia de este premio. Claro que sí. Este premio es la segunda vez que se lanza la convocatoria. Se lanzó por primera vez el año pasado a iniciativa de la Secretaría de Cultura, así como del gobierno de la capital de Zacatecas. Amparo Dávila es una extraordinaria narradora mexicana, zacatecana en particular, que recientemente cumplió 88 años y bueno, su obra ha sido siempre incluida en las grandes antologías del género, del cuento también del género fantástico. Pero curiosamente los lectores jóvenes, los lectores de pie, no estaban tan familiarizados con su trabajo y a iniciativa, como te decía, de la Secretaría de Cultura y de gobierno de capital de Zacatecas, vía la dirección de cultura, se generó este proyecto para promover la obra de la maestra Amparo Dávila, pero sobre todo para que se estableciera un diálogo con los jóvenes, pero con los jóvenes creadores, la gente que está iniciando sus exploraciones en el mundo de la literatura. Entonces, ¿hay algún tipo de limitación para quienes participan en el concurso por edad, por ejemplo, Aranzasó? No, 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 y esto qué bueno que lo tocas de inmediato, porque cuando yo digo creadores jóvenes, en realidad no hay una restricción de edad. Este es uno de los pocos concursos que está dirigido a creadores emergentes, pero cuando yo digo jóvenes hablo de que han recientemente iniciado su exploración en la escritura. Puedes tratarse de un ama de casa, por ejemplo, que recientemente ha tomado un par de círculos de lectura y que está ahora haciendo un ejercicio propio de creación, o puede tratarse de un chico de secundaria que ha estado siendo un lector ferviente del género de lo fantástico, o puede tratarse de alguien que recién se jubiló, por ejemplo, y que siempre ha querido escribir. La edad no tiene nada que ver, tiene que ver las ganas de establecer, como te decía, este diálogo con lo literario y el encontrarse con una obra que es profundamente actual, vigente y contundente, como lo es la obra de la maestra Amparo Dávila. Bueno, entonces es una buena oportunidad para los escritores nuevos. Oye, platícanos qué características tiene que tener el texto que envíen. El texto tiene que ser un cuento entre 5 y 20 cuartillas editoriales. Esto quiere decir que una cuartilla editorial, que es una página, llamémosle de un libro, son 1.800 caracteres con espacio, entonces el cuento tiene que tener entre 9.000 y 36.000 caracteres con espacios. Tiene que ser no solo un cuento, sino inscribirse en la tradición del género fantástico, que esto quiere decir que normalmente hay ciertos sucesos o ciertas presencias inexplicables dentro del mundo de lo racional. Eso es lo que caracteriza lo fantástico. Por otro lado, en una intención muy visionaria desde su primer momento, la iniciativa fue abrirlo lo más posible, hacerlo muy accesible, y es por eso que este es uno de los pocos certámenes que se manejan, es el único a nivel literario, pero de los pocos certámenes que todo el proceso es exclusivamente digital. Aquí voy a meter el gol porque es en la página www.premioemparodavila.com que los escritores pueden conocer las bases para participar, pueden conocer qué es el género fantástico, pueden conocer la obra de la maestra Amparo Dávila, a quién es, a qué se ha dedicado, de qué va todo el puesto, pero aparte que es a partir de la página web www.premioemparodavila.com que ellos pueden registrar sus cuentos y tener la certeza de inmediato, en solo tres pasos, que es aceptar los términos y condiciones, registrar su información directamente, sus datos de contacto, y tres, escribir o copiar y pegar su cuento a nuestro procesador de palabras que te va a decir si estás cumpliendo con las características de los caracteres, como platicábamos. De inmediato te confirma un número de folio y así de sencillo es participar. Pero no metes ningún gol, Learán Sasuke. Internet es el reino de lo compartido, así que con mucho gusto. Tenemos en pantalla ahorita la página precisamente del Premio Amparo Dávila. ¿Hasta cuándo tienen para mandar su texto? Bueno, la convocatoria abrió el pasado viernes, bueno, el pasado, el pasado, pero el 26 de febrero y va a estar abierta hasta el 27 de mayo. Entonces, es un perfecto tiempo y que tenemos para que su audiencia se anime a meterse a la página, a coquetear con el género y hacer sus propios ejercicios. Pues suena muy, muy atractivo esto de que todo sea digital y en línea. De aquel viejo asunto de ir al correo y poner las copias certificadas y todo queda en el pasado, ¿no? Totalmente, y esa es una de las cosas que curiosamente ha hecho de este premio todo un éxito. Nunca me canso de recordar que en su primera emisión tuvimos 3,411 cuentos que se registraron. Y eso, si hubiera sido en la convocatoria lanzada de una manera tradicional, jamás lo hubiéramos logrado en un año. Ya cuando cualquier otra convocatoria recibe un par de cientos de participantes, ya es un triunfo. Nosotros descubrimos que era muy, muy necesario cuestionar los formatos de la convocatoria, los lenguajes y la manera en que podíamos hacer partícipe al público en general, en realidad. Ahora, en Susupi, para motivarlos, ¿en qué consiste el premio? Claro, no hemos hablado de esto. Es que es tan emocionante saber que existe un espacio tan democrático y tan abierta y tan accesible, que se me olvida decir una de las cosas más importantes, que es que el premio, el ganador, se lleva nada más y nada menos que 100 mil pesos en efectivo. Esto, aparte de que se le publica su trabajo en impreso y en digital y recibe el reconocimiento de manos de la mismísima maestra Amparo Dávila y del jurado que no solo premia o no solo otorga este premio, sino que también puede nombrar menciones honoríficas si así lo considera factible. ¿Quién integra este jurado? Ah, bueno, los jurados, acuérdate que en general no se pueden decir antes de dar el fallo, pero te puedo decir que el año pasado, nada más para que veas la calidad de los jurados que tenemos, el año pasado el jurado estuvo compuesto por la extraordinaria autora Cristina Rivera Garza, el editor y autor también Ramón Córdoba, que es el editor ejecutivo de Alfaguara, estuvo conformado también por el complicísimo y queridísimo Alberto Chimal, que siempre ha estado promoviendo mucho los temas de la creación digital y de la exploración digital en lo literario, por Bernardo Fernández Beff, que como extraordinario creador contemporáneo se mueve de un lado a otro entre la creación gráfica y la creación literaria, y Daniela Tarazona, una maravillosa escritora muy joven, que tiene una obra tan potente, tan contundente, que ha publicado con Almadilla y con Alfaguara, y en un imaginario muy similar, que dialoga mucho con la obra de la maestra Amparo Dávila. Esos fueron los jurados del año pasado, y te puedo decir que tenemos un jurado igual de fuerte, de contundente y de generoso como fueron con su tiempo, porque imagínate llegar a destilar toda esa participación de los 3.411 cuentos en un solo ganador y 10 menciones honoríficas. Muy bien. Oye, pues te vamos a enlazar cuando esto esté en su culminación para conocer al ganador, por supuesto, para conocer el éxito de la convocatoria, se superan esas cifras del año pasado, ¿te parece? Me encanta la idea, y bueno, sí, va a ser muy interesante siempre escuchar directamente de los participantes cuál ha sido su experiencia. Por lo pronto, si les interesa, me gustaría invitar también a su audiencia, que en las próximas semanas estará publicada la antología de resultado del primer ejercicio de la convocatoria, se llama Andan sueltos como locos, está publicada por Libros Pimienta, y ahí podrá leer el texto del ganador, que es del año pasado, que es un chico que se llama Fernando Jiménez, el cuento ganador es una cosa enloquecida y contemporánea, que se llama el cuento Combatir al pecado. Y las otras 10 menciones honoríficas de escritores, tanto hombres como mujeres, jóvenes casi todos en su mayoría de edad, llamémosle, pero que van, que comprenden territorios que van desde Sonora hasta Yucatán. Entonces, es una riqueza de preocupaciones, una riqueza de visiones, de lenguajes y de imaginarios extraordinarios. Así es que, para que estén pendientes y se inscriban a nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Premio Amparo Dávila, y en Twitter como Amparo Dávila MX, y en Instagram como Premio Amparo Dávila también, porque ahí estamos constantemente compartiendo información como dónde será publicado, dónde será distribuido, como normalmente damos anuncios y recursos de todo tipo para ayudar a los creadores. Oye, ¿cuántos participantes tuvieron de Guanajuato en la edición anterior? La verdad, te diría, qué mentiras, no tengo las cifras ahorita, pero sí te puedo decir que tuvimos participantes de todo el territorio nacional. Desafortunadamente, lo que sí recuerdo es que no tenemos menciones, así es que sería la perfecta ocasión para sacarnos esa espinita. Esa espinita, sí. Muy bien. Oye, me encanta el título ese de Andan Sueltos como Locos. Tiene una gran vigencia. ¿Puede referirse, por ejemplo, a los políticos de este país también? Sí, bueno, es que aparte, justo si lees muchas de las preocupaciones y de los imaginarios que ahí están presentados, nos hablan como a veces de la realidad como si fuera algo irreal, que toca mucho con lo que tú dices. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Por eso, y tú das en algo medular, porque creo que por eso hemos tenido una respuesta desbordada. Nuestra realidad está permeada por lo fantástico. Es tan difícil describir por qué sucede lo que está sucediendo que creemos que el género fantástico realmente ha logrado atrapar a los escritores porque es la única manera de contar nuestro cotidiano. Claro, claro, claro. Si alguien te hubiera dicho hace 20 años que Pemex iba a quebrar, tú hubieras dicho, estás loco. Ese es un cuento de ciencia ficción. Bueno, entre otras tantas cosas, ¿no? Tantas de las noticias, de las notas que leemos en el cotidiano, pudían... siempre decimos, ¿no?, que la famosa frase de que México es el país surreal por excelencia. No, yo cada vez pienso que lo surreal ya no tiene nada que ver, que estamos inscritos en el... en fantasito total, totalmente. Y sí creemos que tiene todo que ver el hecho de que el género permite explorar estas cosas que parecen salidas de un relato fantástico, el cotidiano. Entonces, va a ser muy interesante. También estaremos próximamente, hablando de Guanajuato, en la Feria Nacional del Libro de León. Estamos muy contentos. Todavía no tenemos la fecha pactada, pero espero que por ahí veamos a muchos de nuestros queridos cómplices y nuevos lectores y participantes del año pasado en la final. Muy bien. Pues aquí te veremos. Aquí te veremos. Sí, muchísimas gracias, Aranzasú. Gracias a ustedes otra vez, Kenny y Arnoldo. Y bueno, los invito nuevamente a que se metan a la página triple W, www.premioparodavila.com. Ahí podrán tener toda la información. Lo vamos a poner además en la nota en la que reseñemos tu entrevista y la acompañada por este video. Quedo a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Éxito. Gracias. Muy amable. Estaremos en comunicación. Pues ojalá se inscriban algunos escritores guanajuatenses. O los que no son, que quieran explorar. Está abierto para todo. Para intentar. Esto de que sea todo digital. Sí, está. No hay pretexto. Muy bien. ¿Quién hay algo más? No. Hasta la mañana. Entonces, vamos a continuar. Termina francamente. Vamos a platicar con el diputado federal, Miguel Ángel Salim, en un momento más.